respecto al homicidio de Fernando y la situación de los Raggers. Hola, Erico, buen día. Y hay una resolución de hace minutos nada más de la Sala Primera de Apelaciones y Garantías de la Ciudad de Dolores, que ha resuelto algo muy importante para la investigación y los deja a los ocho Raggers de Zárate al borde del juicio oral y público. La Sala ha rechazado las prisiones domiciliarias, la recusación de la fiscal Verónica Zamboni y las nulidades de las indagatorias. ¿Qué significa esto en la práctica? Que los ocho van a seguir detenidos, acusados de homicidio agravado, que tiene como pena en expectativa el artículo 80 del Código Penal, significa prisión perpetua y le da la posibilidad a la fiscal Zamboni, al fiscal general Diego Escoda y al juez Mancinelli, que son los tres responsables de la investigación, de elevar la causa a juicio oral y público. Esto era muy esperado de parte de la defensa, porque recordemos que durante mucho tiempo se habló de la estrategia unida, de los ocho, se habló del silencio y del pacto, pero esa estrategia y esa carta tan importante que tenía, ahora el tribunal de Alzada le termina rechazando el recurso más significativo que tenían a esta altura de la investigación. Ustedes lo veían recién en el documento judicial, ahí está la confirmación de que Blas Inalli, Máximo Tonsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Luciano Pertossi, Matías Benicelli, Ayrton Violás, van a ir los ocho en la misma situación, como partícipes necesarios al juicio oral y público. Así que es una decisión muy esperada, que había generado polémica, y que echa por tierra todas las especulaciones de que quizás alguno en el medio de la cuarentena, del coronavirus, podía ir a presión domiciliaria. La justicia dijo que no. Y vale la pena realmente marcar el nombre de los jueces. La doctora Susana Derlin-Saltone, el doctor Fernando Sotelo y el juez Luis De Felito. Estos son los tres miembros de la Sala 1 de Apelaciones y Garantías de Dolores, que dos de ellos se habían excusado por una cuestión del coronavirus y decidieron regresar para tomar esta decisión tan significativa para una causa que se investigó durante enero y parte de febrero. Hay una cuestión importante, vos lo decís, se investigó enero, parte de febrero, y hace algún tiempo ahora que no teníamos novedades. Y el hecho de que no haya habido novedades significa que haya cambiado algo respecto de la figura y la participación de estos ocho rugbyers en el crimen de Fernando. No, para nada. Quedaron todos en la misma situación, Federico. Lo que pasa es que con la cuestión de la pandemia, una audiencia que estaba pautada para desarrollarse con la participación de todos los involucrados, de la defensa, del particular damnificado, de la fiscalía y de los magistrados, como no se pudo hacer esa audiencia pública por una cuestión sanitaria, por la gran cantidad de personas que iba a participar y además porque iba a ser televisado, se resolvió todo el trámite vía escrito. Igualmente yo ya veía que esto se iba a resolver de esta manera porque el dictamen del fiscal general de Dolores, el doctor Diego Escoda, había dicho en todo su escrito hace dos semanas que él consideraba inadmisible todos los planteos de Hugo Tomei, el abogado que defiende a los ocho rugbyers. Entonces vos ya tenías una tendencia de qué podía pasar en la Cámara y luego al revisar los antecedentes de estos tres magistrados, me di cuenta que evidentemente iban a ser extremadamente rígidos con los rugbyers y de esta manera se termina dando lo que esperaba gran parte de la sociedad, que todos quedaran imputados como partícipes primarios, como autores y como coautores en otros casos, que los pone rumbo al juicio oral y público en una situación de homicidio agravado con una pena en expectativa nada más ni nada menos de presión perpetua. Y quedan todos detenidos por ahora en la cárcel de Melchor Romero, en la Alcaldía número 4 de La Plata, porque se están haciendo las pericias psiquiátricas y psicológicas. Gracias Nacho, enseguida volvemos con vos. Gracias.